Tener el cuerpo que quieres necesita el mejor aparato de ejercicio, PowerFlex, el sistema de entrenamiento exclusivo de Liverpool, fábricas de Francia y liverpool.com.mx, con el que podrás realizar decenas de rutinas y tonificar tu cuerpo. Con PowerFlex podrás quemar grasa y fortalecer tus brazos, espalda, pecho, abdomen, piernas y glúteos. PowerFlex, no importa si eres principiante o experto, con las poleas de resistencia usa tu propio peso para llevar un entrenamiento acorde a tus necesidades y tener el cuerpo que siempre has soñado. Además, PowerFlex es fácil de guardar. Por tiempo limitado, aprovecha 20% de descuento. Compra ahora el PowerFlex. Su precio original es de $5,999 pesos, pero al pagar con tu tarjeta Liverpool o fábricas de Francia, estrena una nueva figura por tan solo $4,799 pesos. Pero eso no es todo. Si eres de los primeros en comprar el PowerFlex, recibirás de regalo un kit de electroestimulación que tiene un valor en el mercado de $2,599 pesos, ¡completamente gratis! Sí, escuchaste bien, ¡completamente gratis! Este kit de electroestimulación te permitirá tonificar tus músculos y quemar grasa con sus 10 diferentes niveles de intensidad. Úsalo 3 veces por semana tan solo durante 20 minutos y tendrás un cuerpo envidiable. PowerFlex es el complemento ideal que tu rutina necesita. ¡No lo pienses más! ¡Cambia tu estilo de vida y estrena una nueva figura con tu PowerFlex! ¡Cómpralo ahora mismo! ¡PowerFlex!